California habilitó una nueva línea telefónica para conectar a cualquier persona que crea que haya sido víctima de un acto de odio con recursos locales. El director del Departamento de Derechos Civiles del Estado expresa que muchas veces las víctimas no están seguras de si deben reportar o con quién hacerlo. Por eso esta línea servirá como punto de partida para buscar ayuda. El número a llamar es el 833-866-4283 entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Le contestará a una persona real en el idioma que lo necesite y le ofrecerán servicios legales, financieros, de salud mental y mediación. Que ayuden a la gente porque a veces abusan de la gente que no habla español o por su color o lo que sea. Precisamente según la definición más sencilla, un crimen de odio es un ataque criminal que lleva consigo un elemento de intolerancia, ya sea por raza, religión, identidad de género, orientación sexual, discapacidad física o mental o por su asociación con una persona o grupo. Pero a veces la ofensa no llega al nivel de crimen y entonces se considera un incidente de odio. Explica que los insultos, el lenguaje ofensivo y los comentarios despectivos suelen clasificarse bajo el derecho de libertad de expresión y no como un delito. Pero de igual manera lastiman y la víctima necesita ayuda. Por eso enfatiza en que a esta línea puede llamar y reportar un acto de odio aunque no sea un crimen. Quien le conteste la llamada lo guiará sobre qué pasos puede seguir. Además podrá llamar de forma anónima, no le preguntarán por su estatus migratorio y su información tampoco será compartida con ninguna agencia del orden a menos que usted lo autorice. Esta línea no es para emergencias, por eso recuerde, si es víctima de un crimen de odio y está en peligro, lo primero es llamar al 911. Segundo, escriba todos los detalles de lo que pasó y del atacante, qué palabras le dijo y su descripción. Después puede reportarlo ya sea a esta nueva línea de ayuda del Estado o al Departamento de Policía Local y siempre anote el nombre del oficial o de la persona que le tomó el reporte. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.